En este video vamos a aprender cómo compartir el trabajo de Seesaw a Schoology. Para el primer paso tenemos que abrir Seesaw. En mi cuenta de Seesaw necesito buscar el trabajo mío. Entonces presiono en los tres puntitos. Aquí tenemos el menú y vamos a poner, presionar Share o Save. Siguiente, voy a presionar donde dice Save to Camera Roll porque es un video o foto. Y ahora está guardado a mi dispositivo. Para seguir con el segundo paso, vamos a abrir la aplicación de Schoology. En mi cuenta de Schoology voy a buscar la asignación de mi maestra. Entonces voy a presionar en el botón que dice Submisiones. Después voy a presionar en la señal de Más. A la derecha. Y ahora voy a presionar donde dice las palabras Submit Photo o Video. Cuando lo presiono, puedo ver todas mis fotos y videos. Voy a seleccionar Recents. Y ahora voy a buscar el video que guardé de Seesaw. Presiona en el video y después marca la cheque verde. Y ahora la flecha verde otra vez. Y mi video va a empezar a subir. Ahora puedo ver que mi submisión ha sido entregado. ¡Muy bien hecho!